Espérate, quiero ver. A ver, si toco piedra, el video termina. Así se va a llamar mi video. ¿Algo que decir? Ñ Perfecto. Muy bien. Así que, ¿escucharon bien, chavalones? Vamos a hacer el reto de jugar a Minecraft a las 3 de la mañana. No, no, espérate. No, me has empezado el reto y ya me estás pegando. Ya me estás pegando. No, ¿sabes qué? No, 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 no. Bueno, bueno, aquí ya, ya yo lo... Tú también. Ya, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!